Tomen asiento. La semana pasada también estaba fregado el aire y esta semana vino la compañía, bien cobrones, me cobraron mucho y de nuevo no lo compusieron porque se fregó de nuevo. Pero hay gente o sicona que decían la semana pasada el padre como está vendiendo los abanicos, tráeme, el padre como está vendiendo los abanicos de San Judas Tadeo, no, cógete el otro allá, ok. Como el padre vende abanicos, entonces apagó el aire. No, ahorita sí se van a vender. No, pero de veras, esos que vinieron, no tan cobrones, no más cobraron y no lo arreglaron. No, la gente, pero miren, ustedes las dejaron caer, pero como hace tanta calor, no las dejen respirar. hemos escuchado, yo creo que el Señor tiene un propósito para apagar el aire, porque no, para que no hable yo tanto. Dios está siendo muy bondadoso con todos ustedes, pero necesito decirles unas cosas, ok. En primer lugar, ¿cuántos de ustedes siguen mi Facebook? En mi Facebook, el Facebook, no el chismebook. Yo tengo Facebook, ustedes traen chismebook, ¿no? Todo el chisme allá aparece. Y allá subí yo de la celebración de la primera comunión y confirmación de Emily el jueves. Una niña tetrapléjica que no puede mover sus manos ni sus pies. Yo le fui a dar su primera comunión y la confirmé en su apartamento de ella, ok. Y era algo tan inspirante para mí. Una niña de 12 años que pesa 60 libras no se levanta de la cama. Ella no puede mover las manos ni los pies. Tiene una sonda para comer. Sus papás la tienen que cargar a ella. Y desde que estaba en el vientre de su madre, esa niña, le estaban diciendo todos a su mamá que la debería de haber matado. Que Emily no tiene derecho de vivir. Que su vida no vale nada. Aquí tenemos también a Diana. Ahí está sentada ella en la sacristía. Tiene ella el síndrome, ¿verdad? De Down. Y ella está en la sacristía porque muchos le hacen sentir a ella no igual. No, la hacen sentirse leprosa. No, por eso ella en vez de sentarse con ustedes no prefiere estar en la sacristía. ¿Ah? Esa es la gente. La misma gente ahorita está diciendo a los papás de Emily que deberían de meterla en una institución y solo esperar a que se muera. Dice la mamá que hasta los doctores le han dicho que ya no debería de darle de comer, solo esperar. En muchas partes del mundo, aquí en Estados Unidos, es legal que tú vayas al doctor y que te recete pastillas para que te mates. Ellos bien podían pedir pastillas para Emily para terminar con su vida. Diana, ¿no? Gustavito que ustedes conocen. Emily, ¿no? La hija de Agustín y Lidia que también tiene síndrome de Down aquí. Ellos son mucho más sanos que cualquiera de nosotros. ¿Ah? Mucho más sanos que cualquiera de nosotros. Nosotros somos los verdaderamente enfermos. Nosotros tenemos la verdadera enfermedad de despreciar y de tachar al otro como malo. Sin ser digno del amor. Sin ser digno de vivir. Señalamos a otros con los dedos así. Hay algo mal contigo. Eres impuro. Como esa mujer que padecía de la hemorragia. La sangre en la Biblia significa la vida. Entonces cuando le fluía la sangre se le salía la vida. Se le quitaba la vida a ella. Al salirse la sangre también a ti te quitan la vida. ¿Y quién le quitaba la vida a esa mujer que padecía de la hemorragia por 12 años? Toda esa gente una mujer así con hemorragia era tachada como impura. Ni siquiera su propio marido la pudiese tocar. 12 años sin ser tocada por alguien. ¿Te imaginas? Ni tu propio marido poder tocarte acercarte a ti. Ella no podía tachar sus propios hijos. Sus hijos no pudiesen tocarla. Ella no podía según la ley de esos tiempos según la religión judía ella no podía ir a la sinagoga ella no podía ir a misa están entendiendo ustedes no podía ir a la marqueta no podía ir a la tienda nadie se le pudiese acercar a ella están entendiendo ustedes la condición de esta mujer se siente vacía adentro nadie me quiere todos me señalan soy impura ¿cuántos de ustedes se sienten igual por todas esas voces por todas esas víboras que los rodean que los señalan fuisteis divorciada ya ya has sido casada cinco veces no te señalan no y te dicen verdad no ustedes señalados aquí en este país o no eres mexicano una cucaracha no y así se sienten ustedes escuchando esas voces no tienes papeles hay algo mal contigo no eres un ser humano como se refieren a ustedes que no tienen papeles como les dicen illegal alien alien que quiere decir extraterrestre no eres un ser humano eres extraterrestre no no tienes dignidad y ustedes lo han internizado se sienten así sienten que hay algo mal con ustedes por ser mexicanos o por su color de piel o por su estatus migratorio y a huevo ustedes quieren ser gabachos por eso no les enseñan ustedes su cultura su idioma a sus hijos les da vergüenza se avergüenzan ustedes de ser latinos y eso ustedes lo transmiten a sus hijos y luego sus hijos sienten la vergüenza se avergüenzan de su color de piel cada rato alguien me viene y me dice padre yo tengo familiares de tu color a mí que me importa de qué color sean no porque porque han internizado que hay algo mal contigo porque se llenan de la tele en español ustedes prenden la univisión o tele telemundo y ven todas las dueñas de las fincas en las telenovelas verdad no ustedes ven muchas novelas cada rato estoy escuchando la Teresa mexicana la reina del sur quiero contar un corrido de Teresa la famosa se llaman novelas para que no las veas y tarrugos viéndolas o no y que te llenan las chachas son unas prietas verdad no indias y los dueños los blancos europeos y luego ustedes se sienten así hay algo mal conmigo porque yo vengo de un rancho en Michoacán y te llenan de eso y te sientes re mal te quitan la vida o no como toda mi vida me han tratado de quitar hasta ahorita también la vida a mí muchas víboras hay en el facebook subió hasta un pastor Juan Manuel Bass no que se burla de mí dice ese cura dice él con un desprecio no estadounidense o inglés porque no se dio tiempo de investigar que soy polaco pero el polaco más mexicano yo si estoy orgulloso de ser mexicano y si yo estoy orgulloso de que se me note el nopal porque ustedes no que les pasa y ese se burla de mí dice este afeminado no este con su hello hello no tratando de bajarme de bajarme y se burla se burla de que nosotros tenemos San José dormidos no como se burlan todos esos no se burlan de ustedes por tener su virgen de Guadalupe porque ya se creen no que tienen versículos versículos de la biblia tienen y ya se sienten que lo tienen todo no a lo mejor tienen biblias y las pueden leer pero nosotros tenemos madre y mucha madre les falta con orgullo ustedes orgullosamente deben de celebrar su fe católica y no responderles a ellos hipócritas ya les dije a ustedes la semana pasada vinieron hace tres semanas Margarita es testiga de esto Yolanda también no todos son testigos míos ok vinieron unos cristianos aquí del pueblo no ok a rentar el salón de nosotros para hacer un baby shower yo dije bueno pues es un baby shower y su dinero no 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 apesta no de ellos no entonces paguen por la renta del salón y órale no hagan su baby shower no ok y bueno dijeron ellos no ustedes nosotros les vamos a dar 200 dólares para que nosotros no tengamos que limpiar y yo dije bueno pues son cristianos como ellos allá dicen que no deben de tomar verdad ellos no toman ustedes saben no dije pues entonces se van a portar re bien no claro vamos a limpiar nosotros el otro día yo entro está todo vomitado zurrado hasta hasta en el sink en el sink de en la en el en el fregadero de la cocina habían vomitado se imaginan ustedes no cristianos según que no toman en vez de hacer baby shower hacen un chupe shower era una chupe fiesta y esa misma gente nos mira a nosotros y que dicen católicos borrachos que se miren en el espejo cuando es que yo les he dicho a ustedes que se emborrachen jamás nunca pero no vamos a ser hipócritas tampoco esta mujer padecía 12 años de hemorragia 12 años porque la señalaba la gente quienes son los verdaderos que ocupan una sanación en este en este en esta historia bíblica la mujer la gente ella ella está tan mal quienes quienes son los que ocupan ser sanados Diana no Gustavo o Emily la la tetrapléjica niña o toda esa gente quienes ocupan ser sanados la gente ocupa experimentar la sanación de su mente de su mente lavada por el rechazo su mente lavada por el odio el desprecio Dios no rechaza a nadie Dios no rechaza a nadie Dios acepta a todos tal y como somos yo estoy pidiendo para que todos nosotros de igual manera no seremos de esa gente that crowd how do you say crowd in spanish orgullosa gentío orgullosos no escucho no crowd crowd gente la multitud gracias multitud gasten su inglés sáquenlo a pasear que no seamos nosotros de esa multitud no seas de la multitud que señala siempre no ese es malo no porque es homosexual verdad no ese no merece vivir verdad esa es mala porque ha sido casada tantas veces no ese es malo no no deben ir a la iglesia verdad no mira como está viviendo ¿cuántos de ustedes son buenos para señalar mira chinta está comulgando y vive con agapito padre no sabes que viven ellos juntos y que 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 viven juntos ok eso pero padre están haciendo cosas y tú como sabes sirves de almohada en su en su recámara cuiden sus propios traseros ustedes ustedes y más en la iglesia en vez de en vez de celebrar que alguien esté comulgando que se acercó a lo mejor hace cinco minutos antes de la misa se confesó con el padre tú no sabes no pero ahí van señalando fulana está comulgando se dan golpes muchos de pecho y no dicen señor ten piedad sino que dicen a quien jodo a quien no frego a quien frego esa era la gente religiosa en el día de nuestro señor jesucristo no vamos a ser así nosotros no sean ustedes así todos nos ponemos los calzones igual todos cada uno de nosotros somos una máquina que produce cajita todos todos y cada uno de nosotros quiero terminar esto con todos ustedes cuando yo estaba en el seminario hace mucho tiempo trato de no repetir las historias porque alguien me dijo padre tú te repites mucho pues si entendieran no me tuviese que repetir entiendan voy a dejar yo de repetirme es que tú no cuentas lo mismo pues no sean tan tercos voy a dejar de contarles entonces quien tiene la culpa de que yo me tenga que repetir pero si ustedes escuchan una buena canción no la van a volver a escuchar cuando yo voy a sus fiestas de ustedes son la misma música ya estoy harto ok no ya la chona me la sé de memoria no cuéntale una historia de una famosa persona todos la conocen con el apodo de chona todos la conocen con el apodo de chona y la chona se mueve y la gente la critica y a la chona no le importa no pero escuchamos las mismas no los evangelios los leemos nosotros cada tres años se repite hay unos evangelios que repetimos todo todo el año cada año yo estando en el seminario venía un cardenal uno de esos meros meros los más allegados gracias tienen calor el infierno es mucho más caliente pero está mojado esto es su sudor de usted ok estoy en el seminario yo y iba a venir un cardenal visitándonos de Roma se imaginan ustedes entonces todos asustados viene el cardenal hay a quien vamos a poner a que se sienta al lado de él cuando vamos a tener la cena con el cardenal a quien escogieron al más hocicón no me escogieron a mí dicen siéntate a su lado del cardenal entonces yo todo asustado no casi no podía comer yo y de repente el cardenal terminó de comer y se quitó la placa y se la limpió en el vaso de agua y con un palillo empezó a quitar la carnita de es ahí donde aprendí que hasta los cardenales se ponen los calzones igual ante los ojos de Dios no hay diferencia todos somos iguales aprendanse eso ustedes y así hay que vivir tratarnos de esa manera a Emily no esa niña de 12 años a la que yo le di su primera comunión y confirmación su familia estaba buscando sacerdotes para que le dieran la primera comunión y que pasó todos le decían no importa eso no es importante le decían a su madre eso no importa ella no más tiene una sonda ni come para que quieres tú la primera comunión para tu hija y ella me dijo padre a lo mejor a esos sacerdotes eso no es importante pero yo soy su madre a mí eso es importante yo soy su madre como le llama Cristo a la mujer con la hemorragia que le dice hija porque porque ella es hija de Dios a lo mejor te sientes que a nadie le importas a Dios le importas y eres especial amado chuleado con la misma dignidad de todos eso es lo que celebramos nosotros en cada misa lo importante lo especial que somos y que Dios viene en su persona a alimentarnos con su cuerpo y con su sangre ella recibió la sangre de Cristo cuando yo se la puse hay unas fotos hasta hay un video que yo subí en mi facebook donde ella cuando yo le puse la sangre de Cristo porque ella no puede comer tiene una sonrisa tan grande la niña porque Dios la vino a tocar Dios la vino a visitar a eso pido yo por todos ustedes en sus vidas que de igual manera experimenten siempre eso ustedes y no importa quien les haya dicho que no importa para Dios importas mucho Dios te quiere te ama tal y como eres deja de escuchar el gentío la multitud escucha a Dios escúchalo a él siempre no eres un número para él vamos a bautizar creo que cuatro hoy después de la misa verdad no en el bautismo lo primero que pregunto yo es cuál es el nombre porque todos tenemos nombre el demonio es un número 666 no somos números ninguno somos muy importantes cada uno tú eres tan importante y yo lo sé que eres importante porque eres importante para mí eso es lo que yo le di entender con mi presencia a Emily y eso es lo que les trato de dejar saber y saborear a todos ustedes amén nos ponemos de pie ay qué calor pensé que no iba a terminar termina ooooh ooooh Amén.